Bueno, tenemos una variedad de temas para compartir en esta edición con ustedes. Comenzamos con información que nos lleva necesariamente a la localidad de Puerto Iguazú. Paradójicamente, la ciudad de las Cataratas está sin agua. Y no es una situación que se viene dando hace pocos días. Ya hace por lo menos una semana y más que la situación está afectando a los vecinos de Puerto Iguazú. Tal es así que el Cuartel de Bomberos Voluntarios de la localidad solicitó ayuda a la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Misiones para que con la asistencia de las cisternas de las distintas unidades que tienen los cuarteles en los diferentes municipios puedan colaborar con la distribución de agua potable para los distintos barrios. Nosotros sobre este tema hemos dialogado con el presidente de la Federación de Bomberos de la provincia, Valdemar Lauman, que también es el jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de nuestra localidad, nos indicó de qué manera están colaborando en una situación bastante complicada que están viviendo en Puerto Iguazú. Bueno, esto fue un poquito a pedido de la institución de Puerto Iguazú. Si se podía colaborar con ellos en el transporte de agua potable para los distintos barrios de Puerto Iguazú. Y bueno, accedimos a darles una mano, que es lo que corresponde. Y bueno, convocamos a una unidad cisterna de San Pedro, una de Puerto Piraí, una de Monte Carlo, una de Puerto de Esperanza, ya fueron en el día de ayer. Y hoy se agregaron dos unidades cisternas más, una de Comandante Andresito y una de San Vicente. Y bueno, van a trabajar hoy hasta última hora. Y de ahí termina el operativo. Esto fue por estos dos días. Fue solicitado por los bomberos de Iguazú. Y bueno, es un poquito también para consolidar nuestro pacto de colegas, de caballeros entre instituciones, la colaboración constante en situaciones difíciles. Ya lo habíamos hecho en su momento con las inundaciones en la zona del Soberbio. Hoy estuvimos en contacto y bueno, están trabajando bien. La gente está muy conforme y creen que van a llegar a todos los barrios hasta hoy a última hora, ¿no es cierto? Hoy con el agregado de dos cisternas más. Creo que van a cubrir todos los barrios que estaban con necesidades de agua. Y bueno, hablando un poco con los chicos que están trabajando allá, hay desesperación en la gente con respecto al agua. Es una situación crítica, caótica, que creo que se merece un análisis más profundo para poder darle solución a este tema hídrico en Puerto Iguazú. Hay que acordarse que no solamente la población, es una ciudad turística a niveles internacionales. Y creo que no corresponde que la gente que es de Puerto Iguazú esté viviendo esas necesidades. Todos sabemos, por ahí es... No es comparativo, pero yo prefiero quedarme sin luz, pero no sin agua. Esa es un poco lo que uno siempre piensa. O sea, imagínense, 10, 12, 11 días, dos semanas sin agua no debe ser fácil para la gente. Más donde hay ancianos, hay chicos, hay de todo, personas enfermas. Y bueno, yo creo que se tiene que encontrar una solución para esto. Indudablemente la situación es realmente preocupante en Puerto Iguazú. Y nos dirigimos hasta la ciudad de Las Cataratas. Walter Barreiro es uno de los integrantes del Cuartel de Bomberos Voluntarios y describe que tuvieron que solicitar encarecidamente ayuda a la Federación de Bomberos Voluntarios para poder distribuir el agua y de esa manera que los vecinos encuentren algo de alivio. Y también comenta cuál es la situación a grandes rasgos que se vive en Puerto Iguazú. Ya el día de ayer se formó un puesto de comando por la emergencia hídrica que está pasando en la ciudad. Esto se le comunicó al presidente de la Federación Misionera de Bomberos pidiéndole colaboración con distintos cuarteles que tengan la posibilidad de demandar y prestar una cisterna a la ciudad para poder hacer la entrega de agua a todos los barrios que más necesitan. Quiero aclarar que el pedido de colaboración pura y exclusivamente para el trabajo que se está haciendo sale de la jefatura del Cuerpo Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú. Es la única manera que los otros cuarteles puedan ingresar a prestar colaboración es decir, nosotros pedimos la colaboración. ¿Y qué pasa? También se ven los cuarteles que disponen de dos cisternas en su cuartel porque ellos tampoco pueden dejar sus ciudades descubiertas. Por eso van a ver que hay camiones de Monte Carlo, hay uno de Piraí, hay uno de San Pedro, que es una zona más alejada, mañana también otro de San Vicente, que también ellos cubren su ciudad y a su vez prestan una unidad para el trabajo que se está haciendo. En este momento estamos haciendo un trabajo de abastecimiento a los tanques superiores que tiene la parte del hospital que no llega al agua. Estamos trabajando con una cisterna, con una pileta, con una cisterna de 5.000 litros más una cisterna de 15.000 litros abastecido por el camión de Piraí y tenemos un total de 60.000 litros que tenemos que cargar arriba para el funcionamiento del hospital, para que siga manteniendo el trabajo sin tener ningún tipo de inconveniente. Bueno, este es el único caso que se carga de esta manera. Después va a aclarar que en los barrios los vecinos tienen que poner los tanques o los recipientes planta baja cerca de la vereda para que ustedes lo tengan. Efectivamente, todo se va a trabajar, todo lo que sea acopio de agua subterráneo, que tengan hasta 1.000, 1.500 litros por vivienda, así se puede alcanzar la distribución para toda la familia. Para no perder tiempo, porque es una pérdida de tiempo también para el bombero, tener que subir a una altura para poder cargar el tanque. Entonces, por eso se va a trabajar de esa manera.